Hola, 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 muy buenas, soy Facer y vengo aquí a continuar teniendo, como no, más cositas de Red Dead Redemption 2 Mientras sale el online que lo jugaré en Twitch, aquí abajo el enlace tanto para mi Twitch como para la Krigo Entra y dale a sus... a seguir, digo, uh, suscripción, no, no, suscripción, no, a seguir No se falta que os suscribáis, no os voy a tener de momento, de momento no he contenido hasta finales de noviembre La cuestión es que vamos aquí a hacer una caza de un animal legendario del cual tenemos que estar preparados Así que lo primero que tengo que hacer es colocarme la máscara de ninja Y bueno, antes de empezar aquí a seleccionar el objeto, vamos a deciros cómo se encuentra Es la osa legendaria, y me encanta decir así porque es la osa legendaria y no es el oso legendario Al menos tengo entendido que es la osa legendaria, ¿no? De todas formas estoy un par de minutos de salir de duda Como siempre se encuentra muy al norte, como siempre me gusta decir, en Valentine como punto de referencia He subido hacia el norte, o sea que empecé a encontrar las letras ambarino Ambarino, y justo donde termina la O, un poquito al sur de donde se encuentra Se encuentra este pequeño laguito, por así decirlo, ¿no? El O-Krex Run Pues aquí justo debajo de la E, o muy cercano a la E, tenéis el mismo uso Bueno, de todas formas, a los que vayáis por esta carretera y vayáis hacia aquí hacia el norte Te encontrarás la osa legendaria, que si queréis saber el punto de donde empieza a salir la primera pista Como no sea la mira de la osa, será aproximadamente por aquí A esa altura de la E, por si queréis verlo, ¿eh? Una pequeña panorámica, para que quiera tenerlo un poquito más claro Y ahora sí, toca la elección de las armas Aquí tenemos en cuenta que es un oso, ¿vale? Con lo cual vamos a necesitar darle muchísimo, pero que muchísimo amor Así que, vamos a elegir aquí las armas que más se amorden a cuerpo a cuerpo Como siempre, algo que se pueda disparar con muchísima cadencia Como por ejemplo, esto, ¿no? Una carabina Y aquí, ¡oh! ¡Qué buena idea, chaval! La chita, dinamita, vamos a tener una potencia en diaria mano, por lo que pueda pasar La escopeta semi-automática o la corredera La semi-automática, que puede disparar un montonazo de balas muy rápidamente Sin necesitar del recargaje Si la podéis poner en oro Mejor que mejor, dinamita Bueno, bueno hacéis, pero ¿para qué tengo que tener el arma en oro? Si al fin y al cabo, voy a pegar en jopetazo y el animal va a morir Que de eso se trata Vale, no aporta nada al daño, pero tío El arma está cargadísima de swag, joder Hay que utilizarlo Bueno, y balas de posta, si podéis utilizarlo Cambiarle las balas porque los osos son mucho más resistentes Y aún así la idea es vaciarle encima el dedo tan rápido como se pueda Ahora sí Tío, el caballo no me estará cagando aquí a mitad del vídeo Será como sea antes de empezar y porque estoy preocupado por mi caballo Voy a guardar el arma que es necesario Voy a cepillarlo porque no puedo verlo con las patas traseras llenas de mierda Para que después digáis Bien, me voy a un gameplay que te ato una... En un viejo te ato... En un vídeo te ato a una vieja Que bien que mato a una persona a sangre filia grabándole un gacha a la cabeza Pero sin embargo no puedo soportar que mi caballo esté lleno de mierda Por el tema del vínculo y demás Eso es aproximadamente la escala de valores de Zeithio Así que al caballo no le pase nada Así que a animales por encima de seres humanos Así que la cuestión es que tal como estamos por aquí Para iniciar el vídeo Aquí se encuentra el punto de... De inicio de la misma caza Saco aquí la escopetita de la espalda Aquí se encuentra el punto Y ahora sí para que lo veáis Justo en el brazo de la osa Un poquito más al norte Una vez que examinemos la mierda Porque ya di por hecho que es la mierda del animal Hostia, pues no es la mierda, curioso No daba un pavo, tío Porque fuese otra cosita Bueno, palo roto Así que aquí empezamos a examinar El paso como no nos lleva hacia más adentro de la montaña Sigamos subiendo De todas formas es conveniente de que llueva Por el hecho de que así el personaje huele un poco Aquí está la mierda de la osa Que el mismo personaje pierde un poco el olor Tío, me encantan las armas Como brillan Vale, un puntito más Ya hemos hecho dos Hemos mirado las remitas rotas Y la mierda del animal Tío, ya está Ya está ahí, ¿no? Ya está ahí, ya está Ya está, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora Me encanta Me encanta, tío Madre mía Es que es brutal Es que te lo voy a acercar Con asco Está malo Ah, mira, pues un oso pardo legendario No era una osa Me encanta, tío Porque siempre El animal legendario Es El enfrentamiento es Es feroz Maldita sea Es una puñetera locura Vamos a volvernos locos Pero después aquí el animal Resulta de que no hay No hay animal que aguante A una descarga de Modo de Dai A full En toda la cara Con una escopeta rápida ¡Ostras! Puta mierda ¿Pero qué le ha hecho al oso, tío? Esto es ensañarse Joder, tío Bueno, pues Ñaca y para la espalda Traca Y yo Brutal O sea, con los lobos Les coge y les corta Pero mira, oye Le deja la cabecita Le deja algunos animales A los muflones También, ¿no? Le deja la cabeza Un poquito de las patas Hostia, pero aquí el oso El cabrón le corta La zarpa Delantera Las traseras Joder Pero lo convierte En un puñetero ovni Tío Acojonante, ¿eh? Joder Pero esto sí Esto sí que es esperarlo Oye, y Esto sí que es aprovechar El animal Las timas que ha dejado Aquí el resto Para el tema De la carne Y demás Caballo Caballo, caballo No te vayas muy lejos Que no me hagas Tener que estudiarte Mira, pues Por lo menos Ya lo podemos tener aquí Y... Madre mía Y aquí ya tenemos Al auténtico animal legendario El oso El oso ovni Por cierto Preciosa imagen De portada Para dejarla puesta Bueno El caso es que Una vez que matemos El oso Como siempre He recordado De que tenéis que acercaros Al trampero Una vez que Ahí va El fail El fail del vídeo Ya decía yo Llevo ya varios vídeos Sin failear Y sin liarla Pues bueno Ya he reiniciado Otra vez la cuenta Cero El caso es que Si tenéis aquí Al animal Y tengáis la piel Simplemente recordad De que tenéis que acercaros Al trampero Y dejadla ahí Podéis venderla Etcétera Os dan vuestra pasta Normalmente son entre 10 y 20 pavos No está nada mal Por cazar un animal Que además Te van a hacer un trajecito Y una vez que tengas Las piezas Pues ya lo que te queda Es disfrutar Del traje Hay casos de animales Como el oso El bisonte Blanco Por supuesto Legendarios Que te dan ciertas armas O mejor dicho Ciertas apariencias Bastante guapetonas El oso creo que también Te da algunos Pero hay por ejemplo Algunos otros Como el lobo Que por ejemplo Se necesita Es parte de un set De animales legendarios Pero no te da Para una parte De un animal legendario Pero bueno Todos son necesarios Y bueno Por supuesto Si pierdes la piel Automáticamente Se vende Se vende al trampero Muchos de ustedes Habéis comentado Habéis preocupado Por el tema este En plan Tío C Que esto realmente No tiene por qué ser así Que a mí se me ha perdido la piel Lo he intentado a cazar No lo he matado No lo he pelado Y el animal Pues no lo encuentro Pues Lo más que te puedo decir Es que otra vez Intenta cazarlo Y que sin el mapa Te aparece tachado Es que ya lo has cazado Y la piel Tiene que estar en el trampero Para verla Simplemente Peta al trampero Mira que uno se Y mira con detenimiento Que donde ponen las lineales Pues el lobo Legendario O oso legendario Etcétera Etcétera No haya problemas Porque con este tipo de cosas Te aparece la piel Pero no te da para un traje Así que Es importante que lo tengáis en cuenta Bueno chavales Simplemente decir De que like y sube Para continuar aquí Subiendo más contenido De redes de Entiendos Espero que me sigáis En Twitch Y suscribíos A Youtube Aquí con tranquilidad Para seguir viendo Más material de redes de Entiendos Y no perderás nada Y nos vemos muy pronto En el próximo gameplay Así que Hasta la próxima Más material de redes de Entiendos